Bienvenidos chicos y chicas de Youtube al penúltimo, posiblemente penúltimo vídeo de Lego Jurassic World ya que nos queda nada más que recolectar los 90 ladrillos dorados que nos han quedado en el camino tenemos el resto de cosas, 93,2% nos quedan simplemente los ladrillos dorados veis que tenemos 185 de 2,75 nos quedan 90, hoy vamos a hacer 45 y el próximo día los 45 restantes yo creo que 45 por 2 días está bastante bien para no saturarnos demasiado entonces tenemos ese 93,2% y bueno estamos en la primera isla y ya como veis solo nos quedan ladrillos dorados aquí dijimos que íbamos a empezar el siguiente día pero bueno como sabéis siempre nos ponen al inicio del nivel ya estamos en la ubicación y ya podemos empezar a mirar que hay que hacer para conseguir los ladrillitos dorados vamos a empezar disparando a esto que algo generará los focos hacia mi persona por favor parece que hay otra de focos al otro lado vamos a dispararle si le damos claro los otros focos se vuelcan y aparece un objeto de gancho vamos a coger aquí al mayorcito este al papi la cosa es como lo engancho pues lo engancho con un gancho pero para ello ahí parece que no vale con lo suelta solo ¿vale? le tenéis que dar al círculo cuando lo cuando el muñeco lo indique ya que no de otra manera no se engancha vale trampilla siempre hay una ubicación para todos trampillita para subir y recoger el otro ladrillo doradito que tenemos arriba en cuanto nos lancemos perfecto pues vamos para abajo aquí tenemos otro ladrillito esta vez con Tia Clutter vamos a abrir la puertecita y conseguir otro ladrillito dorado en cuanto destrocemos esto con algún paquicefa aunque sea de de esqueleto y nos queda solo uno que está aquí garras de raptor nos indica que es probable que nos haga falta el velociraptor lo colgamos ya tenemos una lucha contra compis una lucha fraternal contra 12 compis estoy harto ya de estos bichos toda la vida trabajando para ellos paliza 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 dame mi recompensa ya lo tenemos todo pues en un momento nos hemos sacado todos los ladrillos dorados de esta zona vamos a proseguir por más ladrillos a ver para coger este de aquí lo vamos a tener que seguir yo creo desde esta ubicación me parece porque desde la otra vía alambrada entonces vamos a venir desde aquí que como el camino nos indica es por allí ya que por otro lado hay alambrada y no nos dejaría pasar así que tenemos que venirnos por aquí dar un rodeito a buscar ese ladrillito dorado hemos conseguido 4 si no me equivoco en un momento así que ni tan mal a ese ritmo pues bien vale tenemos varias opciones la primera es usar el panel y la segunda usar a alguien que pueda iluminar ilumina tu vida la otra era la otra creo que era trampa porque la otra no hay la otra era trampa por si creías que pero no vale vamos a ir para allá ya tenemos un ladrillo dorado que he dicho muchas veces que no sabía como llegar a él ya sé como llegar a él vamos a seleccionarlo como destino a ver hemos pillado muchos ladrillos durante durante la aventura hemos ido pillando ladrillitos por eso no son todos los que son los que aparecen pero si todos los que están los que nos quedan ya que hemos ido cogiendo muchos ladrillitos como digo vamos a poner un personaje como como Timmy mismo aunque este no puede aupar esta sí esto tampoco parece que a ver vamos a coger al profe el profe si puede aupar ¿no? o a lo mejor es que el niño no es suficientemente a ver ahora a ver cuando sale ahí ah vale es que no estaba colocado en la posición venga venga arriba ala luego se me va se me cayó el cambio tío el cambio me ha jodido este ladrillo me ha dado mucho dolor de cabeza pero al final lo hemos conseguido vale siguiente zona de ladrillos pues podríamos venir o aquí que ya quedan dos o podríamos seguir por aquí vamos a seguir por el caminito yo creo ¿no? que solo nos quedan dos vamos por ese caminito bien aquí es tan fácil como alguien que pueda romper un perno como tú seguido de la señora Klor vale vale se nos abren unas escaleritas y podemos subir hasta el minikit vale siguiente minikit siguiente minikit para obtener llegamos en un momento pues casi ¿cuántas me tenía? tengo que llegar a 130 me parece sí a 230 a 230 minikits debe llegar unos 230 he seleccionado al peque pero bueno no se ha seleccionado él vamos recogiendo ahora necesito a una chatty venga salto salto para mí otro ladrillito más vamos a por estos dos de aquí también que están esquinados y luego nos metemos en territorios vale por ejemplo aquí aquí tenemos otro de altura así que el otro activo ¿no? vale vamos a quitar dejar activo este vamos a recoger este mismo de aquí vamos a recoger este primero ya que es de solo disparar disparar y entrar con un personaje que tolere la oscuridad perfecto venga prosigamos hay más de disparar por aquí vamos a ir disparando porque no me fío de lo que me puedo hacer falta o no hay otro aquí de disparo a ver como llego hasta ahí arriba aquí tenemos una banana express seguramente nos deje preparado para subir ahí arriba yo es que tengo a los que están en altura si no lo veo claro pero bueno seguramente esto ya nos lo deje mucho más claro vale vamos a sacar a la florista lo que queda claro es que hay a la señorita Ellie esta creo que hay minikits más fáciles y otros más complicados me ha cambiado la cámara porque si pero bueno todos se pueden obtener vale empezamos por los de dentro o voy si voy a ir bordeando y luego volvemos aquí otra vez si yo prefiero ir bordeando los que haya dispersos y luego volvemos es mejor bueno este minikits o sea este ladrillo tiradísimo o sea solo subir esto habría que bajar y antes de bajar vamos a destruir esto para para dentro para dentro perfecto aquí es donde tuvo el accidente el coleguilla vamos a sacar al el nedri vamos a sacar aquí a el dilofosaurio para su piedra que hay que escupir varias veces una escupada más y luego escarbar encima tenía el profesor nada ahí no me he dado cuenta venga sigue sigue yo no te he dicho que pares vale el bote de aerosol donde llevaba las muestras de donde llevaba las muestras de los dinosaurios nedri en la primera partida o sea en la primera partida en la primera película como si fuera un videojuego son películas venga vamos a desbloquear otro así en plan rapidito y os más claro si estamos en zona del dilofosaurio del veneno pues más veneno si cabe a derribar más pared con veneno ni con lo que joda apuntar eh tardas un rato apuntando con este a veces que no dispara bien un trozo de piedra terminado vamos a echar para atrás un poquito para que tenga distancia es un porculero esto de la piedra tío que le tienes que dar justo en el sitio es un coniazo pero de verdad ¿sabes? venga apuntando vamos a quitar capas ya está yo creo que ya está ¿no? perfecto pues tenemos otra zona limpia vamos a ver 199 hemos limpiado bien en un momentito vamos a volver hacia acá atrás porque tenemos uno disperso por ahí abajo vamos a ir a por él enseguida no podemos quitar del el de este vamos a seleccionarle por ahí vamos a seguir nosotros con nuestro rollo a ver para llegar ahí arriba vamos a tener que dar un rodillo tiene que haber una entrada tal que aquí seguramente exactamente siempre hay una entradita en algún lugar hay que pensar siempre que hay una entrada en todos los sitios siempre hay un sitio donde colarse vamos a ir avanzando un poquito más rapiditos otra exclusa madre mía cuantas mini entradas y la última en la que necesitamos aquí a nuestro amigo a echar un vistazo perfecto vamos hasta aquí a ver quita coño de en medio vale hay que quitar la mierda de encima o sea con la señorita Ellie y vamos a vaya lo veo tenemos visita familiar vamos a ver que no se cuele mucho sonido esperemos son cosas que a veces pasan que ahora empieza a grabar tarde y pues le pilla el toro vale otro ladrillito dorado vale perfecto este ladrillito dorado está obtenido bien o bien la cuidado con la mierda seguimos avanzando tenemos el cochecito y ahí tenemos también algo así que vamos primero con el cochecito que está aquí y tenemos esto para desenterrar lo equipamos perfecto a ver vamos por aquí ah mira aquí tenemos uno de disparo a ver uno y tenemos que encontrar un segundo disparo aquí ya tenemos los dos y nos aparece el ladrillo dorado a ver que más tenemos por aquí a ver a ver aquí va a haber un rastro seguramente seguro seguro va a haber un rastro para llegar hasta vamos a coger la mierda adentro ya sea un rastro ya sea un un algo que nos lleve hasta allí mira ese es el rastro veis pues tenemos que equiparnos al velociraptor y darle caña sigamos y escarbemos aquí vale cuántos llevamos chicos vamos a echar un vistazo llevamos 204 vale podemos proseguir yo creo si podemos proseguir porque pareciera que la visita se evapora entonces podemos proseguir un rato a ver para coger ese vale yo creo que sé como podemos llegar a ver vamos a coger a alguien que escale como por ejemplo aquí ufa este precisamente puede volar vale vamos volando y ladrillito perfecto venga proseguimos pues a ver podíamos mirar yo creo que ya en el borde de la isla no nos queda nada por obtener como mucho ya son las zonas internas ¿no? porque estoy viendo por el mapeado y creo que ya son zonas internas así que vamos a empezar a visitarlas esas zonas internas vamos a ver que tal vamos a empezar por aquí vamos a ver tengo varias zonas pero esto apunta por dentro si está por el otro lado el de los huevos ya lo hice eso era un huevo por allí aquí hay otro ladrillito que lo mismo con una chica que tiene más más alto no no es tan fácil un rastro tenemos un rastro por aquí pero como llegar hasta ahí seguramente haya una esclusa o algo un rastro el velociraptor vamos a echar un vistazo con el velociraptor vamos a proseguir y ya está disculpad como digo si habéis tenido ruido de fondo lo que sea bueno a veces pasa ¿no? hasta en las mejores familias hay visitas de vez en cuando inesperadas pero bueno nosotros a lo nuestro a seguir farmeando y esto que coño es hemos encontrado una estatua tenemos que seguir escarbando por lo que veo seguimos el aliento el olfateo que nos lleva hasta el ladrillo dorado bien vamos a proseguir ¿cómo llegó este arriba tío? vale pues de un salto de un salto con el velociraptor ya está tan simple no hay que comerse la cabeza tampoco vamos a coger el paquicefalo paqui paqui paquicefalo cabezazo vale vamos a ver aquí tendremos tangana o algo sí tenemos que pelea con este vamos a equiparnos a uno más chiquitín pero quiero otro para confundirme este venga pelea con los compis que aparezcan hay que matar una pila en un 10 ya tenemos el ladrillo ya nos podemos pirar esta parte queda limpia vámonos hasta esta otra territorio del rex esto como siempre es mejor dejarlo para el final como siempre digo puesto que ya lo tendremos todo prácticamente obtenido ¿no? entonces tendremos todos los viajes rápidos obtenidos tendremos todo lo necesario como para poder completar todo ¿no? estamos en la parte baja y en la parte baja poco vamos a hacer necesito ir arriba entonces tengo uno aquí pero lo mismo se accede con vuelo tenemos que echar un vistazo vamos a subir a ver si quiere si no tú nadie me escala hacia allí hacia la derecha ¿no? de momento no pues nada tendremos que seguir mirando por otro lado se tiene que acceder de alguna manera vamos a seguir echando nosotros un vistazo por la zona para seguir pillando ladrillitos a ver esas escaleras hay que volverlas a dar un tirito así que nos pillamos al tío del tirito y pataboo a ver vamos a ver si accediendo por la cornisa pudiéramos hacer un salto un vuelo algo ¿no? por ejemplo aquí como veis se activa un chorro de camino y efectivamente me lo imaginaba que íbamos a usar al compañero volador con el parraquedas ya que era la única manera obvia de obtener esto bueno nos dejamos caer no sé si llegaré no lo creo no lo creo no lo creo bueno que suba él si quiere me debería haber tirado un poco de otra manera pero en fin la cosa es llegar prosigamos nosotros nuestro rollo ahí tenemos un par de ladrillitos veo el paquicefa losaurio imprescindible para este nuevo ladrillo dorado a ver a ver si lo pillamos perfecto y esto que es otra de estas piedras del dilofosaurio ¿no? ahí a escupir y ahora montar y ahora parmasinri disparar y es una una gincana una gincana ah vale ahí ya está ¿no? no sé vale facilito ¿no? a ver por ahí detrás tenemos un ladrillo pero está en otra en otra zona ajardinada así que nada nosotros a nuestra bola venga vamos a proseguir a ver vale por aquí vamos a escalar esta pared vámonos relajo relajo y relajo venga otra cosita a ver esto ya está prácticamente limpio nos quedan muy poquitos ladrillos dorados por obtener este primer mapeado tenemos de hecho 212 hemos dicho de 230 era el tope de hoy así que no está mal a ver este está esperando un rastro o algo porque si no no es normal esto tiene que haber un rastro aquí o algo sí aquí tiene que haber un rastro vamos a esperar a ver si vemos el rastro que nos lleva hasta él o algún aparato que nos pueda también llevar hasta ese rastro vamos a romper esto por si acaso que no tiene nada que ver pero oye aquí había algo seguro tendremos una ficha dorada ya no me acuerdo realmente son tantas cosas vamos a tirar del gancho también vamos a romper todo lo que sea hasta que salga el rastro que me haga falta clicamos y tiramos mira aquí tenemos un rastro por ejemplo veis pues hay que interactuar siempre con todo por si acaso ahora ese rastro me va a llegar seguramente hacia atrás o no me debería llevar hacia atrás hacia donde está el tipo ahí está y ahí tenemos el ladrillo dorado perfecto pues nada más otro nos quedan muy muy poquitos ladrillos dorados en esta primer mapa de hecho nos quedan cinco por lo que estoy viendo a simple vista parece ser cinco vamos a echar un vistazo más concretamente a ver uno está aquí mira que vamos a llegar además con el velo el cerraptor perfecto estupendo y el siguiente está al fondo vamos hasta el fondo y es de estas piedras del dilophosaurio escupimos escupimos y otra más para la colección tenemos ya a ver ahora que lo veamos 215 nos quedan 15 para terminar hoy la recolección de ladrillos dorados primera parte de todos los que nos quedan que no son muchos poco a poco tenemos ese 100% más cerca este no lo hice ya no este no lo hice ya no lo hice ya y no solo no lo hice ya sino que espérate que lo puedo hacer 2 donde está el resto tío allá al fondo hay alguno no allá al fondo no hay ninguno a ver es que no sé dónde están los los de estos fijados debería haber más ¿no? mirados ahí no se ve que estén por esta parte qué raro por aquí por aquí no desde luego es súper raro no sé en qué parte estarán pero aquí desde luego no ah mira aquí tenemos una vamos que llegó 3 hostias y son globales ¿sabes? madre a la madre que lo parió este este va a ser complicadillo o a lo mejor es que aparecen solo en estas posiciones y aleatoriamente puede ser a ver cuántos comunes de estos hay porque hay como 4 vamos a echar un vistazo a ver 1 ah sí salen 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 de abajo vale no hay que salir de aquí vamos para otro lado eso es ¿dónde sale el siguiente? aquí venga vale 4 vamos pero es que da tiempo nos los ponen de punta a punta son unos cabrones de cuidado 5 eso es lo que yo te digo de punta a punta pero siempre es en la misma zona o sea que dentro de lo que cabe ni tan mal 6 6 6 6 6 6 espérate que lo he perdido ah estaba detrás tío 7 espero que hay tiempo ahora me lo voy a poner en otra punta que hijos de perra yo creo que me da tiempo 8 6 me da tiempo de sobra 9 y el último está cerquita 10 perfecto es complicadillo pero se puede vale que hay en la siguiente ubicación vamos a coger a un personaje como este que podemos pasar por aquí y vamos a seguir un rastro seguramente se ha de seguir un rastro seguramente se ha de seguir un rastrito así que vamos a ah no pues mira ya sé lo que es de coger la esta que tenemos aquí vamos a proseguir avanzamos y aquí tenemos el ladrillo dorado facilito ¿verdad? muy bien nos queda pisar esto pero para esto tenemos que sacar al dinosaurio que nos hace falta que en su momento no lo teníamos nos van a quedar varios ladrillos de esto esto no sé aunque se pisa con uno que tiene la una cara muy grande y la larga había una peana por algún lado de aquí de esto para sacar dinosaurio creo que es la de allí al fondo vamos a verla de hecho vamos por 217 nos quedan muy 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 poquitos ladrillitos ya vamos a ver vamos a hablar con esto y a coger un dinosaurio grande como este pedazo de bicho venga muévete le cuesta mover esto no es fácil no es ni fácil ni rápido aunque aún queda lo de la radiografía joder mover esto es lento lento de cojones este bicho no corre ni para atrás vamos tú puedes slow puck que lento el hijo puta es madre mía lento como el suelo el cabronazo madre mía vamos que ya llegas algún día llegarás y lo conseguirás tarara gira ya el cuello vámonos pégale un pistón vale perfecto ahora nos subimos y el ladrillito que te diría y si verdad con este llevamos 218 nos quedan 12 solamente y esta primera isla parece ser que está limpia de ladrillos así que nos vamos a la segunda a Jurassic Park empezamos pues por abajo mismo cambiamos de zona puesto que esa la tenemos ya limpita y bueno calculo que en una hora y media en total hora y media dos horas más o menos tendremos todos los ladrillos dorados por eso he pensado lo de dividirlo en dos vídeos para bueno 45 minutos o más o menos 50 minutos 45 ladrillos en uno y los siguientes en otro yo creo que está bien pensado ni mucha carga en uno ni mucha carga en otro vale por donde empezamos vamos a empezar por aquí vamos a coger el paki voy a meter un cabezazo hostia esta gente quiere crezca hay que matar a 15 vayan apareciendo que me los cargo a todos soy invencible venid aquí cabrones son las puertas que nadie soy la fotógrafa del lugar y además como tenemos lo de invencible no me hacen ni cosquillas vale ahora tenemos el ladrillito por construir esto me da el ladrillo esto vale hay que sacar la cola del perno está enganchadete liberado está el pobre liberado también vamos a construir esto de paso para tenerlo construido y aquí tenemos que quitar vamos a meter aquí al vaya hombre no me deja seccionarlo ahora sí vale vamos a volver a quemar piedra como odio las piedras estas tío odio el veneno de este es un coñazo apuntar para que luego encima se tenga que meter un pequeño ¿sabes? venga vamos pilla el ladrillo dorado aparecemos arriba y ahí tenemos el ladrillo perfecto continuamos avanzando no nos pilla muy lejos ¿no? ahora tenemos aquí al lado el siguiente ladrillo y como veis llevamos 121 no 121 nos quedan 9 para dejar hoy el vídeo tan solo 9 estamos yendo muy para atrás sí pero porque está en la parte de arriba hay que acceder de alguna manera alguna rendija de estas a ver dónde estarán la entrada claro esa es la historia ¿no? yo creo que esto ya es muy lejos bien aquí tenemos otra de estas de sigamos teniendo a este ¿no? vamos a quitar esto ¿ya está? sí vale esto no será cueva de no sería muy raro que conectara con el otro lado pero cosas peores se han visto bueno tenemos que intentar acceder a a ese sitio pero es que no veo entrada no veo entrada ninguna por lo menos la entrada lógica no la veo sería estar más o menos cerca de de ahí a ver por aquí ¿qué va tío? ¿cómo se accede hasta ahí? ah vale velociraptor lo acabo de ver velociraptor llegaste a mi vida a engancharme ahí está perfecto pues vamos a hacer un viaje rapidito hasta ahí arriba porque nos pide más cerca a ver vale todavía tenemos que recoger siete vamos a plantar con Ellie la jardinera vale vale esto crece hasta que me suelta el ladrilito y luego tenemos otro ahí arriba vamos a tener que usar a aquí al colegui para poder pasar quitamos la mitad porque realmente no necesitamos quitarla toda cortamos la cuerdecita y ya tenemos el ladrillo facilito facilito vamos a otra ubicación esto está bastante limpio aquí abajo nos quedan tres y vale esas tres más algunas más nos darán todo ya lo que necesitamos por hoy vale tenemos que entrar en esa cruza vale tenemos 225 vamos a por ese ladrillito vamos para adentro ladrillito ladrillito donde estás chiquitín tengo una llave la llave que lo abre todo vamos a recoger ese ladrillito rojo toma no era una llave era una pistola o lo que fuera era un arma ¿cuánto damos? 226 nos quedan cuatro para dejar el vídeo de hoy cuatro 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 ladrillitos dorados la verdad que los estamos recogiendo más rápido de lo que yo pensaba tenemos el platino al alcance de nuestras manos cuando queramos realmente venga una congresión de de Uff, hay que hacer la melodía, tío. Uff, vamos a ver si me la prendo. Vale, a ver si lo consigo ahora. Vale, ahora. Me ha costado, ¿eh? Madre mía. Ya me había subido aquí. Ya me había subido aquí. Hay un ladrillo. Ahí me quemo, pero soy mortal. Así que me da un poco igual. Vamos a ver si encuentro lo que necesito para apagar el fuego. Hacer algo. Hostia, pedazo de... Coño. Si es que es una nube, pero pedazo de nube, ¿no? Esa nube no la encuentras en ningún lado. 228. Solo nos quedan dos. Dos ladrillos para dejarlo por hoy. Dos ladrillos, dos ladrillos para dejarlo por hoy. Tiritiritiritiri. A ver, hay uno aquí dentro de la cueva. A ver, ¿de qué manera tenemos que hacer para recogerlo? Hay uno aquí dentro. Eso está claro. Es el ladrillo dorado. Está por aquí, de alguna manera. Mira, el techo, quizá. Un gancho. Mira, un gancho. Mírate hacia arriba, que muchas veces están en las alturas. A ver si me acerco. Eso es para dejar un gancho o algo. A ver si el colega la quiere dejar. Ahí está. Vamos, sube por aquí. A ver si quiere. Ladrillito dorado. Facilito. Me siga cuando quiera. Más cascada. Y el último ladrillo que vamos a pillar hoy. Con un velociraptor. Con un raptor, 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 raptor. Tiritirit. Te ha tocado. Creo que es blue. Lo soltamos. Y se rompe. ¡Hala! Llegamos ya a 230. Nos quedan 45 ladrillos dorados. Si no, juntamos más en la cuenta. 45 ladrillitos dorados conseguidos hoy. 45 ladrillitos soldados, sí. 45 ladrillitos dorados que nos queda el próximo día por conseguir este tío no se quiere soltar. Y así. Y bueno, pues realmente de esta isla nos quedan nada más que estos cinco. Luego de Jurassic Park Trek nos quedan unos poquitos ahí congregados. Y donde más nos quedan, obviamente será en Jurassic World. Pero de momento lo dejamos hasta aquí. Antes vamos a sacar un trofeillo. Tío, porque nos queda el próximo día sacar el platino. Que lo sacaremos ya el platino, pero hoy vamos a sacar un trofeito. Y es que con Nedry, si lo encuentro al gordito. ¿Dónde está Nedry chiquititito? ¿Dónde está mi Nedry gordito? No lo sé. ¿Dónde está el puto Nedry, tío? El gordo. No lo veo. ¿Dónde está el Nedry? ¿Dónde coño estará? Además que tiene varios personajes y no lo encuentro. Ah, vale, ya lo he visto. Vale, vamos a pillar a Denis Nedry de Costa Rica con el bote. Y le vamos a tirar, yo que sé... ¿A quién le tiramos? A Donald Genaro. Le tiramos a la artita. No le puedo tirar la lata a él. He a tirarse a otro personaje. Toma. No le cae. A ver. Ahí va. A ver. No le lanzala. Espérate. Y no la suelta, qué cabrón. No me la suelta. La lata. Y no le da, tío. Increíble. Hostia, no me sale, tío. A ver. No lo consigo. Vamos a ver. No le puedo lanzar la lata, en serio. No me sale, tío. No lo consigo. A ver, dame un momentito, chicos. Que comprobar qué pasa y cómo se hace. Vengo enseguida. Vale. Por lo que parece, es más complicado. Porque, obviamente, se va la lata mucho. Pero si lo lanzáis muy rápido, es probable darle con un mando, ¿vale? Mucha gente lo hace con dos mandos. Pero lo suyo es apuntar, yo creo, bajo y luego darle otra vez al cuadrado rápido. Y veis, la lata se va un poquito disparada. Vamos a intentar... Uy. Hacerlo dos veces rápido. A ver, que no haya nada para romper. A ver si le puedo lanzar la puñetera lata. Porque no me jodas. Que no voy a poder platinar. O voy a tener que hacerse el play para que alguien controle al otro muñeco. No me fastidies. A ver. Vamos a apuntar. Vale. Cuanto más lo mantenga y pulsa, parece que me ha alejado la tira. Así que vamos a intentar mantenerlo un poquito. Uy. Un poquito más. Uy. Un poquito más. Venga, tío. No me jodas. No me fastidies. No le doy. Es que se va lo suficientemente... Voy a hacer otra cosa. No sé si tiene que ser un compañero. Mi compañero puede ser un velociraptor. Que es más largo. Vamos a apuntar al raptor. Vamos a apuntar al raptor. A ver si puede... Coño. Mejor. Le vamos a lanzar la lata al cabrón este que le puteo. Al dinosaurio. A ver si lo consigo. Toma. Jajaja. ¿Alguien quiere tomar algo? Vale. Mi consejo es que elijáis un dinosaurio grande como este. Habéis visto. Con Dennis Nedry lanzo una lata de refresco a otro personaje. La verdad es que con dos mandos se hace muy fácil. Según he visto. Yo no tengo dos bandos. Pero con un mando es posible. Simplemente mantenéis pulsado el cuadrado simplemente para tener la lata en la mano. ¿Veis? Y luego le dais otra vez al cuadrado y se la tiráis. Como veis, no mantengáis pulsado el cuadrado porque si no cuando lo soltéis se iría más lejos. Es simplemente un cuadrado rápido. O sea, mantener un poquito el cuadrado para que la lata aparezca en la mano. ¿Veis? Ya la tiene en la mano y luego otra vez rápidamente al cuadrado y se la tiraréis fácilmente en la cara a este compi. Y bueno, nada más que eso. Nos vemos en un próximo video directo. Lo que sea. Continuaremos con todo lo que tenemos por delante. Se puede hacer con un pad, ¿eh? Se puede hacer con un mando sin ayuda de nadie. Simplemente poner un dinosaurio como el Dilophosaurus en frente como habéis visto. Y tener rápido el cuadrado en la mano para la lata y tirársela teniéndolo más o menos enfrente para que no haya problema. Así que nada más. Nos vemos en un próximo video directo o lo que sea. Como siempre, grupo 6. Muy bien. Nos queda un único nivel de Lego en el siguiente. Platinamos. Y recordad que esto se puede perfectamente hacer con una sola persona. Con un solo mando, ¿eh? Simplemente tenéis que tener a este cariñoso dinosaurio que tanto le puteo a Denis Nedry y tirarle la lata a él. Que es más fácil porque es más grande y más alto. Y como habéis visto, pues simplemente cuadrado para equipar. Y... Ahí está. ¡Muerto por Coca-Cola! Nos vemos. Hasta pronto. Chao.